Antes de empezar el video tenemos que aclarar que cada récord de apuesta es personal para cada luchador, no quiere decir que sea el mejor récord ni el mejor luchador, ya saben luego salen con el clásico comentario Eso no es récord, no se compara con el de carístico, manita abajo, dislike, adiós suscripción o el comentario de pinche luchador sobrevalorado de la AAA, eso no es un récord, un récord de verdad el de Atlantis, puro consejo mundial de lucha libre Ya aclarado esto, después del resultado del pasado evento, Rey de Reyes donde AAA dijo, vamos a presentarles un cartel y el día del evento hacemos lo que se nos antoje y lo cambiamos todo Donde se dijo que no se llevaría a cabo el duelo máscara contra cabellera y al final si se llevó a cabo y la afición comentando Estaba o no lesionado realmente Aerostar, que si fue en fraude, que debió haber ganado Superfly y muchas opiniones más que pueden dejar en sus comentarios para poder debatir más sobre este duelo Pero el resultado se dictaminó y por eso acá les presento el nuevo récord de apuestas de Aerostar No es muy grande el número de apuestas de Aerostar y tiene más cabelleras que máscaras en su vitrina Comenzando con un luchador que en su momento fuera la sensación de AAA Y estamos hablando de Billy Boy, quien fuera parte de los Spice Boys y la facción Los Barrio Boys Y como no olvidar el drama que se vivió con Fabi Apache y su relación en la empresa Billy Boy fue el primero en caer en la carrera de Aerostar, quitándole su cabellera por ahí del año del 2009 El siguiente en caer fue Chris Stone, quien es hijo del bello greco y hermano de Supercalo y Alan Stone Chris entregó su cabellera a Aerostar por ahí del año del 2010 Y tuvieron que pasar 4 años para poder ver en un duelo de apuestas a este luchador Y se trataba del duelo máscara contra máscara ante Superfly En el año del 2014, en donde los dos ex compañeros y amigos de la Real Fuerza Aérea se disputaban sus máscaras Lo que terminó en destapar a Superfly Tres años después, en este 2017, la AAA revivió la rivalidad entre estos dos Lo que culminó una vez más en Aerostar imponiéndose ante Superfly Y este tuvo que pagar con su cabellera Lo que deja el récord de apuestas de Aerostar en dos cabelleras Y la máscara y cabellera de un mismo luchador ¿Bueno o malo este récord? Esa opinión se la dejo a todos ustedes No olvides dejarla en tus comentarios Mientras tanto, Aerostar y estos luchadores Ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre Si el video te gustó, regálame una manita arriba Y suscríbete para más videos como estos Yo soy tu amigo Misel Quijano Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!